Mira, el día de hoy te traigo un reto. Si me dices un nombre de un estado de la república, te voy a dar un premio en efectivo. Yucatán. ¿Seguro, Yucatán? Sí. Bueno, mira, 20 pesotes. Bueno, gracias. Ándale. Mira, ven, 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 amigo. Me pasé. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, hijita? Ven, ven, ven. Sí, mamá, tú pasé. No, no te preocupes, usted tuvo la culpa porque la vio, mire cómo está. Señora, discúlpeme. Ay, mire, déjemele ayudo, déjemele ayudo. Déjemele ayudo. Ay, ¿pero qué voy a hacer ahora? Si yo contaba con el dinero de ese pastel, oiga. Señora, discúlpeme, mire. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? No te pasó nada, hijo. Sí, hijo. No te pasó nada. No te preocupes. Ay, discúlpeme mucho, señora. Mire, no era mi intención. Pues es que para que lo distraigan. No era mi intención. Por ahora no me quedé este pastel para vender. Discúlpeme, mire. Es que no era mi intención. Ay, no sé ni qué decirle, mire. Ay, pues es que ya está todo deshecho. Ya no me sirve para venderlo, oiga. Mire, permíteme. Por lo bueno estoy viendo. Ay, qué bueno, mi amor. Ay, mira, ya te manchaste todo el pantalón. Permítame, mire, ya nos manchamos. Mire, ay, ya me quedé sin palabras. Mire, lo que yo estoy haciendo es un experimento. Es un experimento social. Discúlpame, mijo. ¿Un experimento? Sí, mira, me cago de mí. Le hablo producción. Ya vas a ver que se va a empezar a arrimar gente detrás de mí. No se asusten. Es que estoy haciendo un experimento. Mira, no sé ni qué decirte. Me dejaron sin palabras. Discúlpame mucho, amiga. Mira, estoy haciendo un reto. Es un experimento social. Básicamente consiste en, pues, que me dijeran un nombre de un estado. Yo les iba a dar un premio, pero no pensé que fuera a pasar eso. Yo pensé que él se iba a venir caminando. Ay, pues es que se emocionó porque pensó que le iba a comprar a lo mejor el pastel, oiga. ¿Pensabas que te iba a comprar el pastel, hijo? Pues sí. ¿Y ya lo tenía encargado ese pastel usted? Pues no, o sea, ya estaba yo ofreciéndolo en las casas, pero, pues, eran los únicos ya que me quedaban. Toda la gente me ha estado comprando, gracias a Dios. Ay, oigan. Hijo, señor. Ay, qué cito medio. Mire, ¿no te pasó nada en la rodilla? Por lo bueno, no, pero el pastel. No, mire, no te preocupes por el pastel. Yo ahorita se lo voy a comprar. Y mira, no les voy a quitar mucho tiempo. Diez minutos, por favor, acompáñenme. Pues es que, es que este lo tengo que entregar porque ya, ya, ya me lo habían pedido. Tengo que entregarlo aquí. ¿Ese ya lo tienes vendido? Sí, ya. Bueno, no te preocupes, mira, entrega ese pastel y como quiera yo te lo voy a pagar. ¿De verdad? Claro que sí, mira, yo cometí el error. Me siento bien apenado con tu hijo. Bueno, está bueno. ¿Sí? Nada más déjeme entregarlo, por favor. Te espero, sí, claro que sí. Te esperas, por favorito. Sí, claro, mamá. Gracias. Mire, me llama mucho la atención que ahora en día los niños no son acomedidos ni trabajadores. Yo veo que su niño anda muy pegado con usted. Sí, siempre me ayuda. Él es muy bueno. Siempre me ayuda y está al pendiente de qué es lo que necesito. Se me ayuda. De hecho, me ayuda a hacer los pasteles. Ni crea, ha aprendido. Pero, mamá, el pastel, por favor. No, mi hijo, mira, el pastel ya no te preocupes. Mira, yo lo único que me duele es que, pues, ahí le pusieron empeño a ustedes a hacer ese pastel. Pero, mire, como quiera, yo sé que no es la manera, pero, pues, el dinero lo van a tener. No se preocupen por eso. Ok. Lo que quisiera que me platicaran un poco, porque andan, yo sé que le andan haciendo la lucha, verdad, a vender el pastel, pero, ¿qué los llevó a esta situación? ¿Por qué anda él ayudándole? ¿Por qué no está en la escuela? Ay, pues, ya ni sé ni cómo empezar, oiga, está un poquito larga todo lo que me pasó, pero, pues, es que, pues, a veces me va bien, a veces no. Y ahorita, aparte de mi trabajo, pues, que es de limpiar, me pongo a vender pasteles porque estoy juntando dinero, oiga, porque quiero ir a ver a mi papá. ¿A su papá? ¿Y dónde vive su papá? Él vive en San Luis. Y es que yo, yo soy, yo soy de allá, yo viví allá con ellos. Pero, pero yo me salí de mi casa cuando él tenía un año y medio. Decidí salirme de mi casa y es que, pues, las cosas no estaban bien. Desde que, desde que me embaracé, pues, mis papás, no sé, empezaron a cambiar y a tratarme mal. Y yo, la verdad, pues, me empecé a poner muy triste y enojada. ¿Y por qué me trataban así? Le puedo hacer una pregunta que me llena de, no sé, ¿por qué está usted nada más trabajando con el niño y el papá de él? Ah, el papá, olvídese, el papá, él, y pues, él no me respondió. Él ni siquiera conoce al niño, obviamente, pues, él no conoce a su papá. Por eso estoy trabajando y, y como le decía, pues, mis papás se enojaron por eso también y se enojaron conmigo, me echaban la culpa a mí. Y bueno, pues, nació mi niño y, pues, solamente duramos un año y medio porque mis papás cada vez se ponían más enojados y me preguntaban qué pasó con ese hombre, por qué no te responde, por qué ya no viene. Cositas así, fueron, fueron cambiando mucho las cosas. Y mi hermano también empezaba a reclamarme y a decirme que, pues, que alguien me debería de mantener y mantener al niño, que ellos no iban a mantenerlo. ¿Ahí no trabajabas tú, amiga? No, no trabajaba, pues, estaba muy chiquito el niño, tenía que atenderlo. ¿Con quién lo dejaba? Aunque estaban mis papás. Pero el caso es de que, pues, me enojé mucho con ellos. Entonces, y un día, pues, me salí de la casa y recuerdo muy bien que, pues, mi papá, mi papá me empezó a decir que no me fuera, que no los dejara, que no los abandonara, pero yo ya estaba muy enojada, de verdad, estaba muy enojada. Ya no aguantaba yo el trato de ellos y luego, pues, con el chiquito, pues, imagínense atenderlo a él y que a veces lloraba y a veces quería algo y también mis papás. ¿Y luego toda la depresión que traías de tu expareja que dices que te había dejado? Sí, yo había creído en él, imagínense. Y, pues, total, pues, llegó el día en que yo me salí de la casa de mi papá. Pues, mi papá estaba, estaba como que muy triste y no sabía qué hacer y me decía que no me fuera. Y se salió, recuerdo que se salió de la casa detrás de mí porque yo había pedido un taxi para poder irme. Yo nada más recuerdo haber volteado y haber visto a mi papá en medio de la calle y... Llegó un momento en que... En que él... Mi mamá es lo mejor. Lucha por mí. Por favor. Llegó un momento en que él se hincó y yo me sentí orgullosa por cómo se sentía mi papá, por cómo haberlo hecho sentir así, de que se sentía mal, porque me pidió perdón y de que, por favor, ya no te vamos a tratar mal. Pero yo estaba con mucho orgullo, mucho enojo y viví muchos años así, oiga. Es muy feo vivir así, de verdad. Sí, la verdad es que... Y no perdonar a la gente. Y hace poco ya estaba en la plaza principal, aquí. Y me topé con una conocida. Y resulta que me contó que... Pues que mi papá está muy malo ahorita. Ay, ¿cómo que es, amiga? Sí. Y también me dijo... Que mi mamá había fallecido hace unos años y yo no sabía. ¿Pero cómo, amiga? Nadie te avisó. Pues es que yo no tengo familia aquí, yo no le dije a nadie a dónde me había ido. ¿Por qué viste comunicación totalmente? O sea, ¿tu orgullo te obligó a eso? ¿Te obligó a no hablarle ya más a tus papás? Exactamente. El mugre orgullo que uno a veces tiene, de verdad. Amiga, la verdad es que eso no es bueno, vivir con el orgullo en el corazón. No, ya me di cuenta. Sobre todo cuando me encontré esa conocida que me dijo que mi mamá había fallecido y yo ni siquiera ya no pude hablar con ella, ni siquiera pedirle perdón y cosas así, no sé. Y cuando me dijo que mi papá estaba muy mal, imagínense cómo me sentí. Todo ese orgullo cambió y ahora quiero ir a verlo. Por eso, después de hacer la limpieza en algunas casas o en alguna oficina que me necesite, me pongo a hacer pasteles. Para poder venderle y sacar dinero y poder ir, no sé, se olvide, dice, para que, pues para que conozca a su nieto, eh, perdido sus últimos días, no sé, ver cómo está, en qué lo puedo ayudar. Ay, quiero hacer eso. Quiero hacer ese viaje para poder, para poder hablar con él y pedirle perdón y que vea a su nieto y que esté orgulloso de él. Yo estoy seguro, amiga, que tu papá va a estar muy orgulloso tanto de él como de ti. Sobre todo quiero alcanzarlo, quiero alcanzarlo vivo, quiero alcanzarlo vivo para poder hablar. Ay, amiga, la verdad es que me parte el corazón escucharte. Mamá, estate tranquila, mi abuelita nos va a cuidar, nos va a proteger, ¿por qué se tuvo que ir a ella? ¿Por qué? No sé, ya no pudimos pedirle perdón, al menos yo. No te preocupes, amiga. Y con mi papá, pidiéndole perdón a mi papá, con eso me vas a, voy a estar, voy a estar feliz porque, porque mi papá, voy a poder hablar con él y voy a poder pedirle perdón. Y poder que las cosas estén bien. No es bueno, de verdad, no es bueno tener tanto orgullo, estar enojados con las personas. Créeme, créeme que desde que hablé con esa persona, que me topé con mi conocida, las cosas han cambiado porque yo fui cambiando y fui entendiendo muchas cosas. La verdad, amiga, te voy a decir algo, en el buen sentido de la palabra, me da mucha alegría que reconozcas ese error. Nunca es tarde para volver a comenzar, para pedir perdón, para reconciliarte, amiga. Mira, he visto a lo largo del tiempo familias que se destruyen nada más por el orgullo. Y no es bueno, no es bueno, de verdad, de verdad. No es bueno, mira, yo estoy 100% seguro que tu papá no nada más va a estar orgulloso de tu hijo, sino también de ti, amiga. Mira, lo has sacado adelante tú solita, tú sola has salido adelante con él. Sí. Y mira, habla... Me ha costado muchísimo, de verdad. Habla muy bien de ti porque, pues anda ayudándote, tiene muy buenos cimiento y muy buenos valores que le has inculcado. La verdad, mi respeto es para ti, amiga. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y es lo que hacemos para salir adelante, la verdad. Mira, te voy a decir algo. Ajá. Este experimento, este reto social, trae una recompensa. Bueno, mira, primero quiero que, por favor, es que me atreví a pedirles algo, por favor. Ay, mamá. Gracias. Muchísimas gracias, por favor. Para que coman. Dale, viejito, es verdad. Yo te voy a explicar en qué consiste este experimento. Mira, básicamente es el reto del día de hoy, es decir, un estado, un estado de aquí de México, y se van a llevar un premio en efectivo. Sí, yo aquí en el tablero este, aquí traigo muchas cantidades. Ajá. Pero mira, por mi error, yo te voy a dar esto, mira. Toma estos mil. Toma. Estos cien, por favor, tómalos, porque se van a volar. Estos doscientos. Ay, gracias. Y esto es veinte pesos. Ojo. Esto no es la recompensa del experimento. Yo ahorita te voy a dar una recompensa. Yo eso quiero que lo tomes por lo de los pasteles. Ay, muchas gracias, de verdad. Ahorita yo quiero seguir platicando contigo, si tú me lo permites. Claro que sí. Pero quiero que coman lo que gusten. Ahorita les traen la carta, porque yo me atreví nada más a pedirles eso. Ay, gracias. Gracias. No sabías si habían comido o no. Ay, no, la verdad que no. Ya vamos a ver hasta qué horas. Bueno, ¿qué les parece? Terminan de cenar, de comer, y ahorita seguimos platicando. Mamá. Mamá. Gracias. Son buenas personas. Ándale, vamos a empezar. Bueno. Sí, bueno. Mayela. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues bien aquí trabajando. ¿Qué pasó? ¿Qué te ofrece? Oye, mira, quiero que me cheques, por favor, ahí en la bodega, si todavía quedan unidades, porque estoy haciendo un proyecto, un experimento, perdón, y quiero regalar un carro. ¿Todavía habrá por ahí en la bodega? Sí, sí, todavía tenemos tres todavía. Ok. Es uno rojo muy bonito, ¿qué te parece? ¿Uno rojo? Sí, muy bonito está. ¿Y ese qué, sí está bien, en buenas condiciones y todo? Está en súper buenas condiciones, está listo para regalarse. Ok, mira, te voy a mandar la ubicación de donde estoy ahorita para que te vengas con la gente de producción y me lo traigas, por favor. Ok, claro que sí. Pérdame todos los datos por WhatsApp. Órale, pues, te los mando por WhatsApp. Claro que sí, gracias. Ándale a ti. Bye, bye. 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 Pues, muchas gracias nuevamente y una disculpa por todo lo sucedido. No, gracias a usted. Espero les haya gustado la comida. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Comemos muy rico, ¿verdad? Llenamos la panza. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, amiga, yo te quería preguntar, es que me quedé muy intrigado con lo que me decías, que te levantas muy temprano para hacer los pasteles y luego haces también aseo en casas, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo te da tanto tiempo para que te levantas muy temprano? Pues sí, me las ingenio, la verdad, porque aparte pues no tengo cómo moverme, sino más bien en camión o en metro y pues, pues sí es pesado, pero pues una tiene que ingeniárselas y pues levantarse temprano y saber cómo moverse para poder sacar dinero. Mi mamá es una luchadora. La verdad es que sí, hijo, mira, yo veo a tu mamá pues como una guerrera, señora. La verdad, la felicito porque le vuelvo a decir, sacar al niño adelante usted sola. Y bueno, ya platicamos lo que me comentaba de su señor padre, ¿verdad? Que ahorita está desafortunadamente delicado de salud. Pero mire, yo sé que todo se va, todo se va a solucionar. Entonces, a ver si le entendí, los pasteles, ¿usted se los lleva en camión a repartir? Pues sí, o en el metro, ya dependiendo de dónde sea el pedido. Oiga, pero es muy complicado porque no puede cargar muchos pasteles, ¿verdad? Tiene que ir a dejar y regresarse. Exactamente, por eso también mi niño siempre me acompaña. Para poder traer un poquito más de mercancía. Exactamente. Pero una sí se me hace que no le dan abasto, ¿verdad? Pues no, la verdad no. No, y aparte imagínese, pues a veces nos toca la hora pico en los camiones o en el metro y hay mucha gente, a veces ni siquiera nos dejan sentarnos. La verdad, a veces hasta una hora estamos parados en el taxi. O en el metro, una hora. No, y a veces se me hace que no ha de ser ni redituable, ¿verdad? Pues saco de perdido lo que me sale para hacerle el pastel. Y un poquito más. Un poquito. Prácticamente es un extra. Sí, es un extra. Lo necesito, necesito sacar. Mire, lo que me sorprende es que usted como quiera tiene mucha energía, a pesar de lo que me está platicando. Con todo respeto, pues son muchas horas de trabajo. Bastantes horas. Pero mi niño siempre me ayuda. Y pues bueno, ahí la llevamos, ¿no? A veces él hace un poquito más de cosas, mientras yo descanso, o él hace, o él descansa. Ahí nos vamos turnando. A ver, estamos los dos. Casi siempre estamos los dos haciendo las cosas. Él ya sabe también hacer pasteles. Pues ahí la lleva. Sí. A veces le sale mejor que a mí. A poco. Sí, oiga. No, mire, le digo, ve que es lo que le comentaba y ahorita que usted le está dejando muy buen ejemplo a su hijo. Por eso yo estoy segurísimo que su papá al verlo y al verlo a usted, él se va a llenar de alegría. Y mire, yo estoy seguro que su papá también no tiene rencor. Mire, lo que me cuenta, pues él ya quería que se quedaran cuando usted se vino. Pero a veces uno inmaduramente toma las cosas de otra manera. Así es. Hay que tener en cuenta que en esta vida vamos de paso. Por eso no hay que guardar rencores, no hay que guardar ningún resentimiento, porque a final de cuentas el que se hace daño es uno. Exactamente. Pues porque cree que quiero ir ya para poder hablar bien las cosas y estar yo más tranquila. Y él también que se vaya tranquila. De plano ya le dijeron que ya está muy malito su papá. Pues es lo que me dijeron y pues yo no quiero perder más tiempo. Más bien que no pase más tiempo para poder verlo. Por eso le estoy luchando mucho. Sin descanso, de lunes a domingo. Oiga, ¿y cuánto le sale más o menos ir para allá? Pues la verdad... No, pues mi hija tiene mucho que no va, ¿verdad? Pues sí, la verdad, pues desde que nos fuimos... ¿Y no ha checado ahorita cuánto está él? Pero pues ya sé, pues por los dos, imagínese, de ida y de vuelta, y en camión. Sí. Lamentablemente yo nunca he visto a mi abuelo. No tengo ni siquiera una foto con él. Es que estabas muy pequeño, me comentó tu mamá, ¿verdad? Cuando se vino. Pero yo estoy seguro que él les va a dar mucho gusto cuando lo vean. Sí, es lo que yo quiero. Siempre es lo que yo he deseado. Ya en estos días, pues a ver cómo le hacemos, pero pues tenemos que sacar para poder irnos. Mira, les voy a dar una sorpresa. Le voy a dar dos sorpresas el día de hoy. Cuando ahorita que estaban cenando ustedes, que estaban comiendo, cuando fui a pagar la cuenta, yo les comentaba que yo me dedicaba a esto, de hacer experimento social. Afortunadamente a mí en el transcurso del tiempo me ha ido muy bien. He podido ayudar a mucha gente. Y ahorita que ustedes estaban cenando yo hice un par de llamadas. Tengo algunas cosas que utilizo para ayudar a la gente. No les voy a decir qué, mejor les voy a dar la sorpresa. Yo sé que te puede servir mucho. ¿Están listos? Sí, cuando quieras. Mira, ya llegó Mayela de producción. Vengan por favor. Carro. Vengan. Mamá, es un carro. ¿Es en serio? Claro que sí, amiga. ¿Sabes manejar? Sí, sí sé manejar, pero hace mucho que no lo hago. Pues bueno, mira. Mira, este carro, amiga, es para ustedes. ¿De verdad? Para que ya no batalles para hacer tus entregas. Pero para, me lo vas a prestar. Claro que sí, mira. No, este carro es tuyo, no te lo voy a prestar, es tuyo, amiga. Mira, ahorita que me platicaste que querías ir a ver a tu papá. Ay, mamá. Esto te puede servir mucho para que puedas ir a hacer. Mi vida, vamos a poder poner todos los pasteles aquí atrás. Claro, hasta nos van a quedar bastante. Ay, mi hijita, qué bueno. Vamos a poder tener más entregas, oiga. Exactamente. Ay, ahora sí vamos a poder abarcar toda la ciudad. Mira, te voy a decir una cosa. Honestamente, yo lo hice porque cuando me estabas platicando que querías ir a ver, querías ver a tu papá. Y luego me platicaste que no tenías en qué entregar los pasteles, pues dije no. Ya de por sí, ya lo quería como una sorpresa, te va a servir. Entonces que en este papá puedo ir a ver a mi papá. Claro, sin ningún problema. Mi hijita, entonces nos vamos este fin de semana. A ver a tu abuelita. Este fin. Muchas gracias, a ver. Ven, mira, ven. Ven, búbete. ¿Está abierto? Ay, sí. ¿Le puedo abrir, mamá? Ay, sí. Adelante, amiga, las llaves. Ay, gracias. Las llaves. Mamá, ábrele para... Ahí está. Adelante, ábrele. Eso es. ¿Qué te parece, amiga? Ay, está bien chulo. Ay, con aire, oye. Con todo, amiga. Ay, qué padre. Mira, ya no vas a batallar. Como te comenté, cuando estábamos platicando dije no, un carro le va a servir para ir a ver a su papá. Ay, sí. Y luego me dijiste que no tenías en qué entregarle, que no. Como anillo al dedo. De verdad, en serio, que Dios se lo pague. No sabe cuánto me va a ayudar, de verdad, bastante, bastante. Muchísimo. No, no, no. Ay, Dios. Bájate, mi hijito, ven. Ay, no, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, hijito. Ven, ven. Ay, mi vida, nunca vas a poder ver a tu abuelito. Gracias a Dios, ¿verdad, mi hijito? Sí. Gracias a Dios. Vamos a irnos de volada en el descargo. Sí, mi hijito. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina